Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de Frente Libre Casanare. Hoy nos encontramos con el abogado Daniel Burgos, quien es un doctor de Gobernador Pautos. Y hoy hará referencia sobre las declaraciones de Andrés Guzmán, quien es alcalde de Orofue, que ha manifestado que el proyecto de la conexión a través de un puente en el Meta y en Luchada sea por Orofue. Buenas tardes, abogado. Coméntenos usted como oriundo y ciudadano de Bocas del Pauto, ¿qué tiene respecto de qué es? Buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, como oriundo de Bocas del Pauto, creemos que realmente el puente para lograr la interconexión con el Bichada debe quedar por Bocas del Pauto. Por varias razones. Uno, porque ya existen unos estudios y diseños sobre ese puente que viene de un contrato desde el año 2015. Dos, porque es el punto más idóneo de interconexión. Los estudios y diseños arrojaron que el punto más apropiado para realizar esa interconexión con el Bichada es Bocas del Pauto, no es otro punto. Eso lo definió la ingeniería, lo está definiendo la ciencia y ese es un argumento mucho más válido para definir dónde puede quedar una obra de carácter nacional, de carácter regional. Ahora, pretender hacer unos estudios y diseños nuevos, como dice el alcalde Anderson Bernal, pues realmente es un detrimento patrimonial. Ya Casanare tiene unos estudios y diseños para realizar un puente. Entonces, no es decir, queremos que este puente que se va a hacer quede aquí, pues si quieren hacer otro, bienvenido sea, pero el puente por Bocas del Pauto tiene estudios y diseños por el río Meta. Tres, la interconexión que se pretende hacer es con el Bichada, en este momento, no con el Meta. Ya el gobernador Salomón Zanahoria en ese entonces había hablado que se pretendía hacer una interconexión por la Poyata, por el sector de la Poyata, pero esto es con el departamento del Meta, no con el Bichada. Aquí el departamento más necesitado para lograr la interconexión es el departamento del Bichada. Ahora, este sector beneficia además dos municipios que son los municipios del Pauto, Trinidad y San Luis de Palenque. Estaríamos, además, logrando que estos dos municipios se descongestionaran también, lograran tener esa interconexión. Ya el gobernador César Zorro, pues ha hablado de esta interconexión. Además, existe un COMPES, un COMPES que definió como un área estratégica la vía Trinidad-Bocas del Pauto, que además tiene una acción popular para lograr la pavimentación. Bueno, habla el alcalde Anderson Bernal de que hay algunos, digamos, pues beneficios o pues algo que tiene de plus el municipio de Orocué. Sí, pero nosotros también queremos decirle a la ciudadanía y al alcalde Anderson Bernal, que también nosotros como triniteños tenemos muchísimo que mostrar. Trinidad y San Luis de Palenque tienen las mayores reservas naturales de la sociedad civil en Colombia. Si alguien quiere conocer los mejores paisajes que pueden llegar a existir con moderación, puedo decirlo, están en Trinidad, están en el lagunazo, están en las reservas naturales que existen en este sector. Entonces, ese es el turismo que se puede potenciar allí, en aquel lugar. Además de que también Trinidad cuenta, lo mismo que San Luis de Palenque, pues con un gran ato ganadero también. Esa es la principal actividad. También somos productores en arroz, también hay petróleo en San Luis de Palenque. Entonces, esos son unos de los beneficios que también nosotros podemos brindarle a la comunidad casanareña. Y es el punto que actualmente se está usando. O sea, el cruce hoy para la, digamos, la agroindustria, lo que están haciendo en el Bichada, lo están haciendo por ese sector. Están cruzando en ferries, están cruzando las tractomulas, pero lo están haciendo por ese sector. Porque es el punto donde se gasta menos tiempo para llegar a Yopal, para llegar a Bogotá. No es por Orojue. Entonces, con el debido respeto a los paisanos orojueceños, nosotros entendemos también esa pretensión de hacer, pero nosotros llevamos un recorrido por Trinidad, por San Luis de Palenque, por Bocas de Pauto, para decir, los estudios y diseños ya nos muestran que allí es donde debe quedar el puente sobre el río Meta. El abogado, precisamente, es de importancia que la agroindustria no está vinculada directamente con el... Por favor, no ha habido... Sí. Sí, exactamente. Lo que queremos es mostrar que este puente no lleva ahorita, la pretensión no es de un mes o dos meses que estamos diciendo que el puente ahora por acá, si nos llevamos muchísimo tiempo. En el año 2012, aproximadamente, fue la ministra de Transportes de ese tiempo a mostrar, obviamente, que el punto más cercano para lograr la interconexión con el Bichada, para agroindustrializar este departamento también, y ese mismo departamento, pues era Bocas del Pauto, ¿sí? Entonces, no es cuestión de un tiempo para acá, sino es algún proceso que se lleva, y ese proceso se tiene que continuar, porque hay unos estudios y diseños. ¿Son más de 10 años que lleva, pues, el punto más cercano para ellos desembotellarse? Ahora, al otro lado queda el municipio de Santa Rosalía, y a este lado queda el corregimiento de Bocas del Pauto. Entonces, pues, es un punto histórico, es algo también que se debe rescatar. Bocas del Pauto fue un punto ganadero, un puerto ganadero muy importante en ese tiempo, hace unos años, años, pero, pues, hoy en día estamos vinculándolo con el turismo, con actividades. Recientemente pasó lo de la, vámonos para la caravana del Pauto, las fiestas en Bocas del Pauto. Entonces, yo creo que también es importante rescatar los pueblos, los caseríos, los corregimientos, y no dejarlos morir. Además que también Trinidad es un patrimonio histórico también. Orocue lo es, pero Trinidad también lo es. En cuanto a la vía, tenemos dos vías para lograr esa interconexión. La vía San Luis de Palenque hasta Bocas del Pauto por el sector Yopitos, que es una vía en óptimas condiciones, en buenas condiciones, y la vía Trinidad-Bocas del Pauto, que en este momento tiene orden del Tribunal Administrativo de Casanare para pavimentar esa vía, ya están en ejecución de 7,5 kilómetros, y el Ministerio de Transporte debe buscar los recursos para lograr la pavimentación de los otros kilómetros restantes. No, el tráfico entre Trinidad y Bocas del Pauto es bastante, digamos, ¿cómo decirlo? Tiene bastantes usuarios, ¿sí? Es la principal arteria entre Trinidad y Bocas del Pauto. Me refiero a los usuarios del puente, en cuanto a que sí, en un momento se puede decir no hay usuarios, pero porque no está el mecanismo, la construcción, pero a la hora que esté la construcción, pues obviamente va a haber muchísimos usuarios. ¿Y la volación será más reducida? Hay más población en el sector de Trinidad-Bocas del Pauto, porque conecta con el Bichada, y el municipio que sigue es Primavera-Bichada, es decir, habrían más usuarios usándolo había en determinado momento. ¿Y el puente? ¿Es el proyecto de continuar? El proyecto para la construcción del puente sobre el río Meta en el sector de Bocas del Pauto debe continuar y no hacerlo o estancarlo para realizarlo en otro lugar.